¡Gracias! 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 A todas las incorporaciones que le vaya bien y que le guste estar por nosotros aquí el Machado de Jaén y nada, agradecer. Un saludo de ti. Muchas gracias. A nosotros es un placer estar aquí un año más y ofrecer hacer esta ofrenda y bueno, sabéis que contáis con nosotros para lo que necesitéis, para cualquier acto, por Ellos, nosotros estamos todos comprometidos para que, por echar una mano en estos tiempos difíciles que corren, que en una recogida de alimentos, en cualquier cosa que la compraría es difícil. Bueno, contad con nosotros. ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada. Me llamo Carmelo Zamora, soy el nuevo párroco de Santa Lucia. llevo apenas 15 días todavía no sé dónde están las llaves de la luz y cosas esas y os agradezco por supuesto la visita a la Basílica Santuario y por supuesto que vengáis aquí a hacer la ofrenda al Santísimo Cristo de la Vera Plus y bueno, vamos a pedir al Santísimo Cristo de la Vera Plus que esté presente en vuestra vida en vuestra vida personal también en vuestra vida deportiva no le vamos a pedir que ganéis que eso no necesitáis vosotros con vuestras propias fuerzas aparte de que en el deporte de que ustedes en esa historia bueno cuestión de esfuerzo cuestión de técnica y de suerte pero sí vamos a pedir al Señor pues que esté presente en vuestra vida que os ayude en vuestra vida personal que en la medida de lo posible ayude para que las versiones os respeten durante toda la temporada y que bueno y que los triunfos pues sepan que esperamos y queremos que sean máximos ¿no? porque se vaya a asimilarla que se vaya a asimilarla pues como una forma una coronación de todo el esfuerzo de todo el trabajo que habéis mantenido durante todo la vida y eso lo aconsejamos al mismo tiempo pues nada sencillamente conseguiremos ya de forma de forma clara ¿no? soy un parís interior porque pues tu lo falas que yo a ti tengo en otras historias que por ahí si os trae el monte ya y los últimos que sabíamos fino de aquí me les ponía que no es bueno sé perfectamente perfectamente un ser de oro que lo aplauda que lo vengan a lo pronto y con el corte y con la venta Gracias. 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 Gracias.